bienvenido a un nuevo vídeo de ciber planet 6.5 hoy te vamos a enseñar cómo crear nuevos productos para eso accede a la configuración de ciber planet menú pc servidor configuración punto de venta productos stock presiona sobre el botón nuevo y comenzar a configurar el producto de nuestro ejemplo se llama agua un litro en el detalle puedes colocar la marca del producto elegí la imagen en stock mínimo vamos a poner cinco unidades esta opción es ideal para saber de forma rápida y eficaz qué productos necesitamos reponer colocar el stock actual del producto precio final o de venta 36 pesos en nuestro ejemplo precio de costo o sea cuánto lo compramos el valor en puntos solamente vas a completarlo si deseas utilizar el sistema de puntos impuesto en ciber planet los impuestos siempre se deducen del precio del producto definido es decir que el valor del producto configurado siempre será el valor total cobrado al cliente si quieres que tus clientes puedan adquirir este producto desde la pc habilita la opción compra disponible desde pc cliente si posees lector de barras comienza dando clic al campo código y escanea las barras del producto luego completa los otros campos ahora abrimos el tpb y podemos ver cómo aparece la botella de agua lista para ser vendida en el detalle del vídeo dejamos más información acerca de las configuraciones relacionadas esto ha sido todo si tienes dudas comunicate con nuestro soporte gracias por tu atención que tengas un excelente día